¡Suscríbete al canal! Contexto. 21 años, se casó con una mujer de 37 años que la llamaremos Ana, para ahorrar texto, mi papá estuvo feliz hasta 1965, cuando mi abuelo falleció, a causa de una enfermedad grave, ahí todo cambió para mi padre. Cinco días después de la muerte de mi abuelo, Ana, la madrastra de mi padre conoció a un chico de 27 años, que lo llamaremos Luis, que era dueño de una empresa petrolera, que ya no existe. Luego a las tres semanas se casaron, Ana solo quería a Luis por la con mi abuelo, pero mi padre lo pasó mal con sus padrastros, lo maltrataban sin razón, lo castigaban, había días en las que no le daban de comer, lo encerraban, e incluso Luis lo amenazó con ya sabes que, pero en 1968 mi papá terminó con ese sufrimiento, un amigo le había regalado un perro que a mi padre le gustó bastante, pero tres semanas después, sus padrastros intentaron matar al perro, eso pasó cuando mi papá estaba en el colegio, y cuando volvió vio a su perro mal herido y lo llevó al veterinario, cuando volvió del mismo sus padrastros, le pegaron con la chancla y el cinturón, por simplemente salirse de su casa, pero ese mismo día, la madrastra y el padrastro de mi padre, se fueron a dormir y en ese momento, mi padre agarró el arma de mi abuelo, fue a la habitación donde Ana y Luis dormían y les disparó. Muriendo los dos en ese momento, mi padre escribió una carta, que dice lo que sus padrastros hicieron y como prueba puso unas fotos de Ana, que mostraban como mi papá sufría, copió las fotos, en esa época copiar fotos era algo complicado que hoy, recogió a su perro que ya estaba algo mejor y luego mi papá, fue al aeropuerto cerca de su ciudad y fue en avión, con la excusa que tenía enanismo, a Salta, capital, fue a casa de su tío primo, primo de su padre, y vivió allí hasta los 18 años, les dije de que la empresa petrolera de Luis ya no existe, y es que brotras la muerte de su dueño, los otros trabajadores lo vendieron, en 1977, mi padre conoció a mi madre, en 1981 se casaron, pero al año siguiente mi padre fue a la guerra, donde casi acaba tuerto por un disparo, no se preocupen mi padre ya esta ve bien de su ojo, solo quedó ciego por pocos meses, y dos años después, 1984, nací yo, pero mi mamá falleció en el parto, cuando tenía 12 años, mi papá fue encontrado, y fue llevado a juicio por dos asesinatos, y el juicio y mi padre llevó como pruebas las copias de las fotos, ya que él había sacado copias en días antes de matar a Luis a Ana, de cuando sus padrastros lo maltrataban, y como resultado de esa prueba, papá ganó el juicio, y como dato curioso, las máquinas petroleras del padrastro de mi padre fueron destruidas después del juicio, porque el jefe maltrataba a su hijastro, bueno y ahora cumplí 37 años, y mi papá tiene 67 años, yo ahora estoy casado, con una bella mujer colombiana de 35 años, tengo un hijo de 5 años y una hija de 1 año, moraleja, si tienes parientes con derecho, no dudes en asesinarlos, siempre y cuando tengas pruebas, cierro hilo.